El cuarto congreso de ingeniería civil, gracias a la Universidad Estatal de la Península de Santander, Elena, pues nada, me honra en compartir mis experiencias dentro de lo que es patología estructurales, específicamente en patología del hormigón. Voy a compartir pantalla. Sí, ¿lo alcanzan a ver? Sí, sí, adelante. Ya, un segundito. Ok. Ya. Muy bien. Patología de las estructuras de concreto. Este es un tema muy interesante y muy amplio dentro de lo que conmueven las estructuras, por el deterioro gnóstico, cómo indicamos, cuáles son los síntomas dentro de lo que es las estructuras y las consecuencias que tiene en cuanto estructural de las edificaciones. Vamos a ver un tema muy importante, es amplio, lo he tratado de resumir, para que sea más comprensible, más entendible. No he traído casos en lo que dentro de la patología, el diagnóstico que se lo ha hecho en las recuperaciones, en los reforzamientos que he realizado en las estructuras, en las recuperaciones, rehabilitaciones. Más bien, abarco metodologías comprensibles en este de aquí para que se lo entienda. El término patología de origen griego, patos, enfermedad y logos de estudios, es ampliamente utilizado en varias áreas de la ciencia, con denominaciones del objeto de estudios que varían según la rama de actividad. El edificio debe ser estudiado patológicamente como un ser vivo, como lo había dicho, hay que estudiarlo, hay que analizarle al edificio más que nos lleva a circunstancias que el edificio se ha enfermado, cuál es el problema, el origen de estos síntomas, el cual tiene causas que tienen efíos y métodos de curación. Todos los edificios se enferman, sí, así como los seres humanos nos enfermamos, los edificios también se enferman en el tiempo, se enferman, van envejeciendo los edificios, el lugar donde está implantada la edificación, en ambientes agresivos, van deteriorándose los edificios, el uso que se va a dar a la edificación, cuál es el uso. Inicialmente se fue diseñado para vivienda, residenciales, fábricas, oficinas, cuál es el uso que se va a dar a la edificación, que son los principales factores de deterioro, al cambio de uso que se le va a dar a la edificación. En los materiales, la calidad de los materiales usados en la construcción de acciones. Un factor muy importante, la calidad de los elementos, los insumos que se va colocando, utilizando en las edificaciones, los principales factores del material. Por lo tanto, las estructuras con las ciencias médicas, edificio y el cuerpo humano tienen en común lo siguiente, el sistema estructural para nosotros es el sistema óseo, el sistema eléctrico es el sistema nervioso, la ventilación es el sistema respiratorio, el sistema hidrosanitario es el sistema digestivo, la mampostería sería la musculatura. Términos generales de patología de estructuras. En términos, manifestación patológica, en patologías de las edificaciones tenemos fisuras, corrosión, deformaciones, manchas. En terminología de patología médica tenemos fiebre, dolor de cabeza, tos, mareos. Entonces, la definición sigue, algo está fallando, los problemas visibles. Hay que tener ese latino para mirar qué es lo que está pasando, esa observación en qué está pasando, cuál es el problema que está sucediendo en la edificación, cuáles son los síntomas, los términos en patología de las edificaciones, desprendimiento del concreto, ¿por qué se está desprendiendo del concreto? La corrosión, si falta de recubrimiento, si la edificación está en un ambiente agresivo, las defluorescencias. En las patologías médicas tenemos la diabetes, el cáncer, la depresión. Entonces, la definición sería la solución del problema desde su raíz. Hay que ver la solución del problema desde la raíz. Inspección. Entonces, en la inspección nos tienen, entonces, sería, en partida de la explicación, la evaluación de la estructura y un accidente estructural. Fue un accidente estructural de lo que está pasando. En patología médica tenemos una evaluación y condición del paciente. Evaluamos la condición del paciente como está. En deficiencia sería, cuando el patólogo o el médico evalúa a su paciente y las estructuras. En patología médica tenemos el historial del paciente. ¿Cuál es el antecedente del paciente? Entonces, en la división sigue, estudio de los antecedentes del paciente y de la estructura. ¿Cuáles fueron los antecedentes en las estructuras para hacer un análisis de esto? Y de ahí tenemos los ensayos no destructivos. En patología de edificaciones tenemos en los ensayos no destructivos la pistola Windsor, la esclerometría, la velocidad de ultrasonido. En patología médica tenemos medición de presión, el pulso, fiebre. Entonces, en definición sería ensayos del hormigón y exámenes médicos del paciente. En ensayos destructivos, en edificaciones, extracción de testigos, extracción del acero, entre otros. En patología médica tenemos examen de sangre, heces, ácido úrico, biopsia. Son ensayos o exámenes que causan daño, pequeño daño al paciente y también pequeños daños a la patología en las edificaciones. Ahí vamos a los diagnósticos. En la patología de edificaciones tenemos corrosión de las estructuras de concreto. En patología médica tenemos el diagnóstico diabetes, cáncer, que ahora es el COVID-19. En definición teníamos aclaración de los orígenes, mecanismo y síntomas que causa el fenómeno o problema patológico. Tenemos ya una profilaxis, mantener los recubrimientos, medicaciones, mantener los recubrimientos correctos, ejecución adecuada de la obra. Sí, profilaxis, hay que mantener los recubrimientos. En patología médica tenemos ejercicio, buena alimentación, un chequeo constante del médico, medidas preventivas para que los problemas no ocurran. Esta profilaxis es medidas preventivas para que los problemas no ocurran. El pronóstico, ya entramos a hacer un pronóstico de lo que va a pasar. Aumento de las fisuras, desprendimiento del concreto. En patología médica tenemos pérdida de peso, pérdida de la vista. En definición tenemos análisis progresivo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la terapia? Reforzamientos estructurales, rehabilitaciones, entre otros, en edificaciones de patología. En patología médica tenemos quimioterapia, rehabilitaciones, remedios, en edificaciones, medidas para recuperar el desempeño estructural y dar calidad de vida al paciente. Sí, manifestaciones patológicas en las estructuras, condiciones de corroboración, no hubo recubrimientos, hubo que la corrupción de vividores de corrupción. Ya comienzan a ver los problemas patológicos, manifestaciones patológicas. En la estructura está en un ambiente agresivo, no se diseñó correctamente. En varios efectos de manifestación patológicas. Patología versus manifestación patológica. Casi siempre se malentienden los términos entre patología y manifestación patológica. Una manifestación patológica es la expresión resultante de un mecanismo de la degradación de la cura. Es algo puntual. ¿Por qué se produjo la manifestación patológica? ¿Por qué hay la corrupción? ¿Por qué hay unas vigas, pandeo, unas losas? ¿Por qué sucedió? Sí, esa es una manifestación patológica. Mientras que la patología es una ciencia formada por un conjunto de teorías que sirve para explicar el mecanismo y la causa de aparición de una determinada manifestación patológica. La patología es un tema mucho más amplio que la manifestación patológica, ya que la ciencia que estudia e intenta explicar la ocurrencia de todo lo relacionado con la degradación de una estructura de concreto. La patología es amplia, mientras que la manifestación patológica es algo puntual, algo específico donde dice qué es lo que está pasando, el por qué apareció esa manifestación patológica en la estructura. Entonces, vemos varias manifestaciones patológicas en estas edificaciones, el por qué pasó todo esto. En manifestaciones patológicas, dentro de las manifestaciones patológicas tenemos el óxido, la falta de recubrimiento, manchas de la corrupción. Entonces, ¿qué determina? En fisuras en el concreto, ingreso de agentes agresivos, cloruros, sulfatos, ¿qué afecta el diseño del proyecto de ejecución de la mano de obra o uso de otros diseños? ¿Cuál es el mecanismo de daño de esta manifestación patológica? La corrosión de las armaduras, reacciones del hierro, ¿sí? Las deformaciones excesivas, sobrecargas, mal dimensionalizaciones, ¿por qué pasa eso? Por el diseño del proyecto de ejecución de obra, materiales, modeliando el mecanismo de deformación lenta, vacíos, hormigueros en el concreto, segregación, exceso de hierro de refuerzo, mal vibrado, trabajabilidad del concreto. ¿Cuál es la causa? El diseño y proyecto de ejecución de obra, calidad de los materiales, ¿cuál es el mecanismo de daño? La mala adherencia entre el concreto y el hierro de refuerzo. Una manifestación patológica también son las fisuras, las grietas, ¿por qué se produjo eso? Por la sobrecarga, parte de lo del detrás concreto, problemas del defrado, ¿sí? El diseño y ejecución de obra fue el causante, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos de daño de deformaciones, ingreso de agentes agresivos? ¿Sí? Otra manifestación patológica tenemos despostillamiento del concreto, juntas de piso. ¿Cuál es el problema? Exceso de la relación agua-material-cementante, mala práctica del curado del concreto, ejecución de obra, ejecución en obra, calidad de los materiales, los mecanismos de daño, exudación, pérdida de agua. Entonces, profilaxis, como ya lo habíamos dicho, la palabra profilaxis procede del griego ex, que se traduce con la palabra prevención, prevenir lo que va a pasar, prevenir esto en ejecución de la obra, buenos recubrimientos, buen vibrado, entre varios aspectos, pero hay que tratar de prevenir para que no sucedan las manifestaciones patológicas. Esta palabra está formada por un prefijo pro que hace referencia al tiempo, antes, y la palabra profilaxis que significa guardián. ¿Verdad? En las estructuras de concreto, las medidas preventivas implementadas antes de cualquier proceso o manifestación patológica surgan, como por ejemplo, como vemos, buenos recubrimientos en el acero, la falta de recubrimiento que no hay en las estructuras, falta de recubrimiento, falta de aplicar las normas, lo que dice, las recubrimientos para cada tipo de edificaciones, nos dice qué espesor debemos tener de recubrimiento, buenas juntas de dilatación, buenas instalaciones sanitarias, conexiones adecuadas, sellos, empaque, entre otros componentes que eviten la fuga de agua y comience la unidad de las edificaciones, buenas instalaciones eléctricas, empalme, conexión a tierra, calidad de los materiales, equipos eléctricos de calidad, entre otros componentes, buenos revestimientos, pintura de calidad, cerámicos durables y colocados con morteros de estas características, entre otros componentes, limpieza en juntas, limpieza en su nivel, limpieza del tono de la edificación, un mantenimiento integral en la edificación que no tenemos esa cultura de mantenimiento cuando una edificación se entrega y se entregó y estamos ya pensando en otros proyectos y no hay un seguimiento de lo que está pasando con nuestras edificaciones que lo han entregado y están puestas a servicio. El mantenimiento juega un papel muy importante en la buena servicialidad de la edificación. Por ejemplo, aquí se ve claramente cómo se ponen elementos que dañan, que perjudican al elemento estructural. Estas instalaciones reducen la sección, falta de acero, falta de acero en los elementos estructurales. Eso hay que prevenir todo eso, una buena ejecución, buenos diseños, una buena cultura en la ejecución de la obra. Entonces, vamos a los síntomas, la sintomatología que presenta ya la edificación. Es una manifestación patológica de la construcción que se visualiza. Es una señal de que alguna anomalía está ocurriendo en la estructura. ¿Qué es lo que está pasando en la estructura? ¿Por qué están manifestándose estos síntomas? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen? Y hay que estudiarle, como les decíamos antes, como un ser vivo a la estructura. Comprender lo que todos los demás nos dicen. La estructura nos dice algo. Algo nos dice. Cuando nosotros nos enfermamos, los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, es porque algo está pasando. Algo nos dice. Es lo mismo las estructuras en que algo está pasando. Y la misma estructura nos habla, nos indica que algo no está bien. O en la edificación por medio de varias formas, como por ejemplo, deformaciones, fisuras, grietas. Los síntomas más comunes de mayor incidencia en el completo son fisuras, efluorescencias, deformaciones, corrosión. Corrosión que ya se manifiesta aquí con las fisuras. La corrosión tiene una gran fuerza de desprender al concreto. Manchas en el concreto, hormigueros, el mal vibrado. El mal vibrado que generalmente ocurre por no tener una persona con gran capacidad, un técnico para vibrar. Es decir, unas causas comunes de los hormigueros que aparecen. La segregación del concreto. Dentro de todo eso, ya pasamos a un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Un pre-diagnóstico o un diagnóstico. Cuando vamos al médico, ya nos dicen, ya nos dicen con todos los exámenes que nos envían a hacer. El médico ya diagnostica, ya nos dice qué es lo que tenemos. De qué mal padecemos, cuál es nuestra enfermedad. Lo mismo pasa en las estructuras de concreto. En donde se identifican los mecanismos que originan la o las anomalías en la construcción de estructura. En el cual se identifica la o las fuentes que originan los problemas. Es en realidad donde se establece una relación entre el resultado del análisis de todos los ensayos que nos realizamos para determinar el diagnóstico. Y las medidas que vamos a tomar para que esta pueda seguir en servicio. Para un diagnóstico efectivo es necesario que se realicen ensayos. ensayos no destructivos, ensayos destructivos. Entre estos teníamos esclerometría, estación de núcleos, recopilación suficiente, capaz de llevar al profesional a conclusiones seguras. Hay que emitir un diagnóstico seguro de lo que vamos a indicar al cliente. Cuál es el diagnóstico, qué medidas se va a tomar para que la estructura siga en servicio. Un mal diagnóstico culminará con unas medidas correctivas inapropiadas. Compromete la seguridad del edificio y representa un riesgo para los usuarios acompañados con una inversión económica alta. Un diagnóstico mal realizado, imagínense si el médico a nosotros nos da un mal diagnóstico, nos da un mal remedio, una pastilla mal, una terapia mal dicha y pueda producirnos algo contraproducente para nuestra salud. Es lo mismo pasa con las estructuras, si damos un mal diagnóstico, si la cimentación está fallando, nosotros digamos que son solo asentamientos. No, hay que dar un buen diagnóstico, el origen del problema y enfrentar el problema, arreglar el problema, ¿verdad? En esto hay que hacer una recolección de información para el diagnóstico acertado. Tenemos que tener mucha información. Mientras más información tengamos del edificio, es mejor y acompañado con todos los ensayos que realicemos, diagnosticaremos acertadamente lo que está pasando en la edificación. La recolección de información preliminar de la edificación son edad y servicio de la construcción, materiales constitutivos de la obra, qué materiales fueron utilizados, códigos y normas utilizados en el diseño estructural, actuales, anteriores, con qué normas se construyeron, resistencias y características concretas, firmado de las manifestaciones lógicas, cuándo comenzó esas manifestaciones, cómo se produjo, cuándo se produjo en estas manifestaciones, la configuración estructural de la edificación, si hubo cambio en el uso de la edificación o no hubo, a un aumento de cargas, arreglos, si hubo anteriormente arreglos, remodelaciones, qué tipo de mantenimiento se hicieron en la edificación. Del medio ambiente se tiene mucha información. Si está ubicado en una zona industrial, marina, urbana, rural, la humedad relativa, la temperatura, la calagua. Toda esta información nos va a ayudar mucho para emitir un buen diagnóstico. Acertar. En Jumapa tenemos un resumen de todo lo que se ha dicho. Las enfermedades, si fueron contraídos, si fue dentro de la concepción del diseño, de las malas prácticas constructivas, si esa enfermedad aparecieron dentro de este campo. ¿Cuáles fueron los efectos de todo esto? Grietas, fisuras, mancha, pérdida de resistencia, deformaciones. Que es una investigación profunda y detallada y emitimos un diagnóstico, tipo y cantidad y la gravedad del diagnóstico. Y vamos a dar pronóstico. Puede ser pesimista o puede ser optimista. Dentro del pesimista podemos diagnosticar un deslocamiento total o un deslocamiento parcial o una amputación. Y ahí pasamos a una ingeniería forense. Una ingeniería forense ya con todo va con las manos de la patología, pero la ingeniería forense va ya mucho más allá. Mucho más allá. Un caso de un centro comercial acá en la capital, donde me tocó hacer una ingeniería forense, una edificación nueva donde las rosas se pandearon antes de entrar a la servicibilidad de la edificación y un centro comercial. Fue diagnosticar un deslocamiento casi total, porque las secciones se habían reducido, las vigas peraltadas se habían reducido, la losa que inicialmente estaba diseñada en un espesor lo cambiaron, lo cambiaron, todo lo cambiaron en el proceso de construcción. Y es grave, es bien grave el cambio de los diseños, es bien grave la situación cuando se cambian los diseños, cuando se cambian las secciones. Y dentro de los pronósticos optimistas tenemos intervenciones, preservar, restaurar, reparar, rehabilitar y reforzar. Es un pronóstico optimista en las estructuras, en reforzar, he tenido casos de reforzar muros, edificaciones patrimoniales, que por la inexperiencia de la construcción de al lado que iban a construir, meten máquinas y dañan a una construcción patrimonial, me ha tocado intervenir. Y hay que utilizar los materiales de la época, muchos ensayos, muchos laboratorios para dar compatibilidad de los mismos materiales. Recolección para un diagnóstico acertado, lo habíamos dicho, una inspección visual. Primeramente, una inspección visual. Se observa los patrones de manifestación patológica en toda la edificación, si presenta las mismas características o si existen diferencias entre fuentes de daño. Para ello se debe edificar manifestaciones olécticas tales, mancha en el concreto producto del sangrado del óxido. El sangrado del óxido se manifiesta con un color marrón que sale dentro del interior del concreto. Y eso significa que ya hay una manifestación de corrupción dentro del acero. Fisuras, cuál es la dimensión, cuál es la profundidad y el grosor de las fisuras. Para eso nos valemos con un fisurómetro. Ver las fisuras, ¿hasta dónde ingresaron? Desprendimiento del concreto a causa del óxido del hierro, de refuerzo. Humedades, que es típico en la construcción. ¿Por qué aparecen las humedades? Desprendimiento de los domicilios, cerámicos, entre otros. Hormigueros, asentamientos diferenciales, reflexiones de envigas, losas, entre otros. Es muy importante cuando uno hace patología, estudios patológicos en una edificación, realizar registros fotográficos. Mientras más registros fotográficos tengamos, es mucho mejor. Y hacer un croquis de levantamiento como evidencias de las observaciones realizadas en la institución. Hay que ir numerando en el sitio de obra lo que se ha visto. Hay que marcar niveles, cotas, ir enumerando. Lo mismo pasa en las fotografías, ir enumerando, ¿sí? Hay que, mientras más datos tengamos, y para definir una inspección detallada. En esta fase, la inspección detallada realiza un análisis y recolección de los datos suficientes para tener una mayor información en relación a la magnitud de la manifestación patológica, para poder tomar decisiones sobre el tipo de intervención. ¿Qué tipo de intervención se lo vamos a emplear? El diagnóstico solo puede ser obtenido en base a pruebas específicas que ayuden al profesional a esta interpretación. Esta actividad recoge suficiente información y datos históricos, como lo habíamos dicho, sobre la condición en análisis, y es fundamental para una interpretación más completa de los problemas que actúan en la conclusión. Esto va a pasar rápido, ya lo habíamos visto. De aquí podríamos decir un informe detallado, un informe no concluyente, inspecciones detalladas, ensayos no destructivos, ensayos destructivos en la estructura, cuál es el origen de la anomalía y diagnóstico, manifestación patológica por daño, agentes causantes o agentes externas, un pronóstico, que ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva. La fase final de una inspección consiste en la recopilación de información en la inspección incongruida del edificio o la magnitud de la manifestación espatológica. Si ustedes observan acá en las fotografías, este fue una edificación de un eje, de una columna que se estaba produciendo un asentamiento y acarreaba a los demás ejes a tener problemas. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo fue la intervención de esto? Se hizo calicatas alrededor, se excavó lateralmente la cimentación y hicimos una cámara para ver qué es lo que pasaba aquí y nos topamos con esto. No había concreto, no había la zapata, no estaba fundida la zapata. Era como un hormigón ciclopio y era un daño que generaba ya el no cierre de las puertas, se estaban pisándose los vidrios, las paredes se estaban fisurando. ¿Y cuál fue esto? Es como que al paciente, hablando ya clínicamente, es intervenir al paciente y poner una prótesis, una prótesis estando de pie al paciente. Eso pasó en esta edificación y es algo tan delicado apuntalar todo el edificio, intervenir en esta situación y es el problema por falta de control de obra, el no tener una inspección detallada en la fundición al momento en los elementos estructurales. No puede ser que la cimentación no se haya fundido y se ve los aceros. Y eso, y es una edificación que era de cinco niveles y se inyectó, se amplió la cimentación y los resultados fueron excelentes. Pero eso determina, ¿qué determinamos con eso? El por qué. No solamente decir asentamientos diferenciales, aparecieron unas fisuras por asentamientos diferenciales. Pues no, el problema fue mucho más grave y buscar el problema, buscar dónde está el inicio del problema. Y optamos que la cimentación no hubo, la zapata no estuvo ejecutada correctamente como los diseños indicaron. Y fue el diagnóstico, poner una prótesis, pero con la edificación ahí para... Si las manifestaciones patológicas sean graves, que impliquen un potencial colapso de la estructura o que no den garantías de ocupación al usuario, se recomienda aislamiento temporal de toda la edificación hasta que realicen un análisis más consistente. En este caso, no desocupamos a los usuarios porque estábamos trabajando. Una parte sí, una parte sí se... Pero no hubo usuarios que estaban ocupando esto. Casi fue un lindero que quedaba con la subida de las gradas. No, no tuvimos que desalojar. Pero lo hicimos correctamente, lo rehabilitamos y lo reforzamos correctamente a la edificación. Y ahí tenemos, después de los diagnósticos y la manifestación patológica, determinará cuál es la alternativa de remediación aplicando la mejor solución para la... Hay que ver, hay que ver qué tipo de remediación, cuál tipo de recuperación vamos a utilizar. Eso lo da en análisis, en ensayos, en cálculos, en toda la gama que tenemos los patólogos para ver cuál es la mejor alternativa para un reforzamiento, para una rehabilitación, para un tal o determinado tipo de... Hay que tener... Esta especialidad de patología es multidisciplinar. Tenemos el arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero de suelos, historiadores. Es multidisciplinar todo ese conjunto de información teniendo, recogiendo la información de cada profesional. Damos la mejor intervención a la estructura. Sin embargo, antes de realizar la intervención y efectos de análisis técnicos y económicos, algunos patólicos realizan una previsión de lo que puede suceder si no se interviene a la anomalía. Está porque estas características evolutivas de una manifestación patológica se denomina pronóstico. Se pronostica qué es lo que va a pasar si es que no se interviene. Por ejemplo, aquí. Las figuras... Nosotros pronosticamos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Un pronóstico clínico es una predicción acerca de la evolución de un enfermo y el resultado final de la enfermedad. Solo puede hacerse fiablemente mediante un estudio estadístico serio que asocia el pronóstico con ciertos síntomas o signos clínicos. Aunque la experiencia clínica pueda permitir realizar pronósticos bastante aproximados. Lo mismo pasa con las estructuras. Si vemos qué es lo que está pasando, el por qué picaron, por qué dañaron las estructuras, podemos predecir, decir, ¿qué es lo que va a pasar con ese elemento? ¿Qué es lo que pasa aquí al incluir un elemento extraño que debilita, que es el perdón de dudas de los elementos estructurales? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aparecer fisuras en los contornos. Se va a pandear. Pronosticamos eso. ¿Sí? Cabe señalar que no siempre se establece un pronóstico en elementos con manifestaciones patológicas. El pronóstico puede establecerse sobre una parte sana en lo que se percibe el potencial deterioro en el tiempo, justificando por los documentos o libros de obra observados durante la etapa de ejecución de proyectos. Terapias. Vamos ya a la terapia o terapéutica. La terapia, por su parte, tiene como un tratamiento de la enfermedad principalmente por medios físicos y se refiere más a la acción, a los procedimientos, al hecho práctico del tratamiento. Las medidas terapéuticas para las correcciones de las manifestaciones patológicas pueden incluir pequeñas reparaciones localizadas como una recuperación generalizada de la estructura o refuerzos de la cimentación, columnas, vigas, dolosas. Este caso que me tocó resolver en un hospital por torsión en planta y las derivas de piso que estaban muy altas dentro de las normas de la NEC. Se logró con varios estudios la acción también que estaba superficial, no estuvo de acuerdo a los planos. Se utilizó muros de corte. Acabamos de ver en la anterior exposición que también utilizaron muros de corte, pero ya con otros métodos. Aquí se hizo un modelo, un modelo computacional, elementos finitos. Esta obra estaba abandonada dos o tres años. Ocho años estuvo abandonado, calculado con la norma anterior. Aplicamos la norma actual con la NEC y nos arrojó que las derivas de piso estaban muy altas sobre los dos por ciento permitido en nuestra norma la NEC. Estuvo entre el tres, cuatro por ciento de las derivas de piso y con los muros de corte puestos, colocados en algunos puntos específicos, la deriva de piso bajó a uno, uno punto uno. y teníamos que hacer muros de corte con todos los ensayos obtenidos, ensayos de extracción de núcleos, ensayos no destructivos, todo eso, y determinamos los muros destructurales. Así, es una terapia ya de lo que, de todos los procesos, de todo lo que se había dicho ya para, ya en la ejecución, cuál ya fue la terapia, qué es la terapia, la terapéutica aceptada para, para esta edificación. No todas las terapias van a servir para una edificación. Cada edificio, cada casa, cada infraestructura tiene su propio comportamiento, su propia terapia, su, los síntomas son distintos. Puede ser, puede ser que sea común, uno, el mismo, los mismos síntomas, los mismos problemas con, con otra edificación, pero, pero cada uno es, es distinto a otro. Cada uno, las manifestaciones, los problemas, es diferente al otro. Puede ser que en el diagnóstico sea lo mismo, similar al otro edificio en las terapéuticas, pero cada edificio hay que estudiarlo. Cada, cada infraestructura hay que saber entender qué nos dice la estructura, qué es lo que está pasando con la, con la estructura. Por ejemplo, un, un caso especial, una humedad que no podía corregirse. hubo el cliente, no confiaba en los profesionales, llamaba un maestro, un maestro, un maestro en otro, por una, una humedad que apareció constantemente en la contención y no se sabía. pero el problema está, puede ser puntual o puede ser extraño al este. En este caso, eso es una alcantarilla a dos o tres casas de lo que estaba. Hay que saber el dónde está la falla. Sí, primero, el arreglo no era las tuberías que estaban puntuales, sino exteriormente, el problema llegaba externamente a la casa. y hay que saber, hay que ver, hay que saber monitorear el entorno de la edificación para saber qué es lo que está pasando. La terapia en la ingeniería civil se ocupa de las correcciones de problemas patológicos con el objetivo de tener el proceso y devolver el rendimiento y la seguridad al edificio. Las terapias solo se puede planificar bien si el diagnóstico se realiza correctamente, ya que la implementación acertada de una medida correctiva vinculado al mecanismo del incidente. Las diferentes terapias a utilizar en la edificación están condicionadas por varios factores, como la apariencia, la seguridad estructural, la funcionalidad, la ejecución para la intervención del problema, el costo, la mano de obra calificada para la intervención. Los diferentes tipos de intervención y o terapia en una condición con manifestaciones patológicas son los siguientes, rehabilitación, recuperación, reparar, reforzamiento, remodelación, una reconstrucción, una restauración. Este es el caso que les había comentado de que el muro, toda la sección del muro de una casa patrimonial tuvo ya sus problemas, ya se desplomó, como quien dice, se desplomó siete centímetros y tuve que hacer cambiar el sistema estructural, cambié el diseño porque se iba a construir una torre de ocho pisos ahí, se cambió el diseño de las columnas perimetrales, se hizo más ediciones grandes, en la casa, en la casa patrimonial se tuvo que implantar el mismo material, si ustedes observan, fueron el mismo material, los mismos componentes, estaba con cal, pegado con cal, se mandó al laboratorio para estudiar la dosificación de esto y recuperar esta, aquí se inyectó se puso unos traves, unos traves de la época que había y se puso y se colocó y se amarró y ustedes ven aquí ya como que se iba colocando las columnas en esto para detener el colapso de la pared, si, son esas cositas que hay que saber, que hay que saber por qué se originaron esto, esto se produjo a causa de un herramienta antitécnico, no se podía derrocar una casa existente sin tener precaución qué es lo que va a pasar a las construcciones aledañas, si se derroca manualmente en cierta parcialmente y máquina parcialmente pero no, aquí se decidieron destruir toda máquina y las consecuencias que pasó en esto. Entramos ahora si lo que es patología de estructuras netamente ya patología en estructuras si, los edificios de concreto que son la construcción el mayorante sismo debido al control de calidad de materiales al incumplimiento de las normas de construcción tenemos varias normas NEGE, ACI, ACTM entre otras normas en la actualidad los errores de diseño de construcción de uso de las edificaciones siguen siendo prácticamente los mismos de hace décadas atrás las fallas catastróficas de modernos edificios de concreto causado por el colapso de sus estructuras han sido documentados recientemente en los sismos de México en el 85 en el 2017 en Ecuador del 2016 en Managua Nicaragua Turquía Taibarmenia India Cobeja Chile Popayán en Colombia han sido documentadas todas estas fallas catastróficas si voy un poquito más atrás si estoy correcto en las fechas el 4 de octubre de 1998 ojalá cierta en la fecha del 98 el sismo de Bahía el sismo de Bahía hubo muchas fallas hubo documentación se documentaron cuáles fueron las fallas en las estructuras cuáles fueron los problemas que se dieron y lo mismo de 1998 en el sismo de Bahía pasó en el 2016 los mismos patrones de falla que lo vamos a ver nuestra ingeniería nuestra ingeniería ha crecido los avances tecnológicos cada vez son mayores tenemos mucho desarrollo innovación en la construcción pero seguimos haciendo los mismos errores en las edificaciones en las rigideces la rigidez es un concepto relacionado con la fuerza necesaria para lograr una deformación que puede ser diferente de forma dependiendo del movimiento la rigidez de una edificación depende del tamaño de los elementos de soporte como columnas vigas depende de la elasticidad del material asimismo depende de qué tipo de movimiento se va a presentar sobre cada elemento la forma de elemento está dado mediante la longitud del mismo L así su base B y su altura y también de módulo de elasticidad respecto a la esbeltez en altura es recomendable que la relación alto altura ancho mientras más el esbelto sea la edificación más lo va a tener las columnas se van a desprender y pasan a ser flexo a tracción si ustedes ven ya nos dicen nuestras normas y el colapso de las estructuras reducción de las inercias de los elementos estructurales a causa de las tuberías de PVC incrustadas en las vigas seguimos haciendo ejecutando con estos mismos errores garrafales de que nos sirvió los diseños por más diseño tecnificado que hayamos utilizado sin obra lo hacemos esto reducimos la rigidez en esta viga incrustamos PVC en estas vigas no puede ser posible que lo hagamos de esto estos son los puntos débiles mientras que cuando venga un sismo aquí esto va a atacar en un sismo estos son los puntos débiles que pasan no puede ser que hagamos lo mismo y lo mismo y sigamos haciendo la reducción de los elementos estructurales masa la masa en una edificación está dada de manera indirecta mediante el peso de columnas vigas losa paredes acabados entre otros elementos la rigidez de una estructura está dada por la capacidad de resistir los desplazamientos que imponen una carga sobre el pórtico y depende principalmente de las divisiones de los elementos estructurales y su módulo de elasticidad si ustedes ven nos dicen nuestros diseños los códigos y miren y miren lo que pasa lo que ha pasado el colapso de las estructuras torsión en planta la torsión en planta es tal vez el fenómeno más importante a tomarse en cuenta en el análisis del edificio a saber fuerzas horizontales equivalentes se considera que actúa el centro de masa en la planta considerada el centro de masa y la resistencia de planta que puede ser en el centro de rigidez mientras mayor sea la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez mayor es el efecto de torsión en planta donde mts es el momento tersor la fuerza horizontal equivalente y la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez como lo vemos en una estructura simétrica el centro de masa y el centro de rigidez están ahí y no tenemos problema de torsión en planta mientras que si el centro de masa y el centro de rigidez están distantes tenemos ya tenemos ya problema de torsión en planta estructura simétrica donde el momento torsor y la intensidad es cero estructura no simétrica donde el centro de masa y el centro de rigidez está alejado en algo que produce torsión en planta otro problema tenemos si actúan en un sentido y el centro de masa cuál porcentaje va a asumir en cada eje la intensidad no puede superar el 5% de la máxima torsión y dimensión en planta mire esta edificación hubo un gran problema en torsión de planta y muchas edificaciones documentadas hay problemas de edificación de planta lo mismo pasó en el sismo del 98 que tuve la oportunidad en Bahía de estudiar de analizar los problemas y los mismos problemas que sucedieron en el 98 en el sismo de Bahía estuvieron aquí en el sismo del 2011 en abril del 2016 perdón otra manifestación patológica donde el centro de masa y el centro de rigidez están muy lejano es cuando se realiza edificaciones donde ejes no son ortogonales y tienen forma de entran tras y saliente ahí también tenemos otra manifestación patológica como lo vemos vemos estas edificaciones que se están realizando tenemos problemas de torsión miren lo que pasó miren son unos ejemplos claros que es lo que lo que pasa no podemos seguir construyendo si lo construyamos construyamos con expertos con buenos análisis estructurales si piso hablando eso también está documentado está documentado harto ha habido tantas conferencias tantos impulsios todo eso pero seguimos haciendo seguimos equivocándonos en esto y hay colapsos de estructuras el piso blando se origina generalmente cuando se encuentra con un entrepiso en el cual su rigidez es considerablemente menor a los de los niveles subyacentes y adyacentes los modos de vibrar de la estructura así como la respuesta general en comparación con una estructura en alturas diferentes son muy diferentes tenemos un piso blando si vean las configuraciones también tenemos un piso blando en los entrepisos si vean vean los problemas que tenemos es lo que pasó en el sismo de abril está documentado los pisos blandos si tenemos un piso blando de intermedio si que si se puede construir si se puede con buenos diseños si con buenos análisis estructurales se puede se puede realizar pero no 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 es posible no es posible que que tengamos edificaciones colapsadas afectando a los usuarios decesos de usuarios pérdida económica configuración estructural es otro gran problema se define también como el conjunto de tres elementos el tamaño y la forma la naturaleza el tamaño y la opción de los de todos los elementos estructurales la naturaleza el tamaño la ubicación de los elementos no estructurales la configuración sencillez y alineación del sistema resistente al sismo es tan importante o acaso más que las fuerzas laterales de diseño si en principio se obtiene una configuración deficiente todo lo que puede hacer un ingeniero es poner un parche al revés si se empieza con una buena configuración un esquema estructural razonable no perjudicaría demasiado el comportamiento final si y vemos las configuraciones estructurales y lo seguimos lo seguimos haciendo configuraciones estructurales de modificaciones modernas vean lo que pasa cuando no tenemos una buena modificación estructural el problema del sismo el sismo ataca gravemente a las configuraciones estructurales las fuerzas laterales son muy distintas en varios elementos estructurales hay otro gran problema también en los refuerzos longitudinales y transversales normales las cuantísimas y mínimas hay que aplicar lo que dicen nuestras normas guiarnos en nuestras normas ¿sí? los refuerzos transversales en flexo con presión se debe proporcionar un confinamiento especial según expuesto un presente párrafo en una longitud ya nos dice la norma en donde podemos tener el refuerzo transversal donde no se puede hacer traslapes donde no se donde está permitido hacer traslapes ¿sí? nos dice las normas ya claramente está especificado pero no lo hacemos no lo ponemos en la construcción la separación de los refuerzos transversales ¿sí? ¿qué nos dice la norma? ¿cuánto? dice mínimo no debe ser mayor de 150 milímetros ¿sí? y menor de los 10 y no es necesario tomar lo menor a 10 centímetros ¿sí? pero no lo hacemos no lo hacemos el refuerzo transversal es un factor de que hizo mucho daño a las edificaciones en el sismo ¿sí? aquí nos dice las normas ¿dónde está dónde es el refuerzo transversal los traslapes ¿cómo cómo se puede se basen los refuerzos transversales en columnas? y nos dice las NEC nos dice y vean no hubo no hubo confinamiento refuerzo de confinamiento ¿sí? confinamiento aquí también está un elemento extraño no hubo el refuerzo longitudinal si falta de refuerzo longitudinal en estas edificaciones y fueron muchas y si se lo hubieran fueron de dimensiones ínfimas con cuatro cuatro hierros cuatro barras de acero diez de doce milímetros varios en algunas se ven aquí que 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 le dueblan que falla de los ejes le trasladan por medios de doblamiento al eje original pero aquí fallan está fallando ya el elemento estructural otra otra manifestación son secciones pequeñas muy por debajo de lo que nos dicen las normas del diseño estructural el diseño significa la determinación de forma general y de todas las dimensiones específicas de una estructura en particular de manera que esta cumple con las funciones para las cuales se ha creado y recita en forma segura los efectos que acturan sobre ella a través de su vida útil ¿sí? una vida útil que en diseño nosotros le vamos a 50 años pero podemos ir más allá de los 50 años ¿sí? con hormigones especiales con adiciones a los hormigones que sea sostenible nuestras edificaciones y alargar la vida útil estos efectos son principales las cargas de otras fuerzas a las que se verán sometidas al igual que otros agentes perjudiciales tales como secciones mínimas de vigas los principales intereses en el conjunto de una estructura miren una viga grande una sección grande de viga con una columna pequeñita y el daño que produjo esto ¿sí? hubo mucho mucho daño en esta edificación y todo se produjo a secciones pequeñas de columnas ¿sí? manifestaciones patológicas por columnas cortas esto es otro 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 caso otro problema que ya hubo documentación hay varios artículos técnicos sobre columnas cortas ¿cuáles son los problemas? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se da esto? las disposiciones arquitectónicas de muros bajos a cada lado de las columnas impiden que esta se humillante durante unión de fuerzas horizontales disminuir la lógica efectiva de la columna los cortantes que acompañan los momentos victores en cada tema o de elementos se amplifiquen haciendo pasar de modo de falla prevaleciente de flexión a uno de corte es frágil el resultado es el agreditamiento en forma de X con la consecuencia consecuente pérdida en rigidez y resistencia de las sesiones que inclusive puede llegar a colapsar cuando el movimiento induce a varios ciclos de esfuerzo alternados en las estructuras estas prácticas constructivas son muy frecuentes en construcciones hospitalarias en construcciones escolares donde se requieren ventilación e iluminación especial en varios ciclos se han observado muchas fallas de este tipo y se 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 Este es el problema, tenemos daños en estos puntos por columnas cortas, que presenta planos de fallas en elevaciones de edificio porque rigidiza notablemente estos elementos cortos y produce colapso de los mismos. Ejemplo, ejemplo claro de lo que cuando un sismo se produce, el problema de columnas cortas, ahí está el problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Hay formas y métodos de contar? ¿Cómo realizar esto? ¿Qué hacer en estos casos si se produce eso? Hay veces que ya, ¿no? La estructura ya, el diagnóstico puede ser de un desocardamiento si es que tenemos ya el problema de daños en columnas cortas en todo el perímetro de la edificación. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvar las estructuras? ¿Sí? ¿Qué hacer entonces, como le había dicho? Hay formas y métodos para contrarrestar las columnas. Cuando sea el caso en que la mampostería afecte la columna por esta manifestación patológica, columnas cortas, hay que reemplazarle con otra solución constructiva. Como por ejemplo, aislarle a la estructura por medio de juntas flexibles y chicotes verticales, como indica la figura. Pone chicotes, chicotes es una varilla que ayuda a la mampostería, en vez de incrustarle a la columna, lo ponemos en la loza. ¿Sí? Y junto aquí tenemos una junta flexible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Para eso, eso contrarrestamos un método eficiente para contratar el fenómeno de columnas cortas. Separación de la mampostería con una junta flexible y también la colocación de un refuerzo vertical para rigidizar la mampostería. ¿Sí? Sino que incrementa los costos en este método. Bueno, en vez, es decir, hacia un cambio y con responsabilidad. Nosotros nos dirigimos calidad de vida. Nosotros con nuestras decisiones afectamos a la población. ¿Sí? Una carretera que construimos, y si al mes, a los dos meses, al poco tiempo se daña, afectamos a la población. Necesitarán más horas para movilizarse por otra carretera hasta que se arregle esa carretera y se toma más tiempo. Esa es productividad en este. Bajamos la productividad, el desarrollo de las comunidades. ¿Sí? Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Una casa mal construida afectamos a los usuarios. Podemos en riesgo a varios, a varias familias que viven ahí en el departamento, en casa. ¿Sí? Alguien decía que un bisturí, no necesariamente podemos operar teniendo en la mano un bisturí. ¿Sí? Si el médico mata a uno, nosotros matamos a varios. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Tenemos que hacer construcciones de calidad, tenemos que hacer construcciones más sostenibles, utilizar nuevas tecnologías. Lo hay. Hay un gran avance en el desarrollo de la ingeniería, pero seguimos haciendo, construyendo con los mismos métodos. Muchas investigaciones, hay simposios, hay congresos, pero ¿qué hacemos con las construcciones? Se siguen haciendo, hay muchas manifestaciones patológicas. Las construcciones se están envejeciendo rápidamente. Hay un envejecimiento precoz. Las construcciones deben envejecer sanamente y con dignidad, así como nosotros nos envejecemos. Sí, nosotros nos envejecemos sanamente, vamos pasando un tiempo, pero sanamente envejecemos. Lo mismo debe ser con las edificaciones. Sí, envejecer sanamente hasta acabar su vida o vida útil, tener un buen mantenimiento constante, un buen mantenimiento. Sí, así como un médico debe analizar los síntomas, realizar exámenes, hacer un diagnóstico, prescribir un tratamiento específico. En el caso de las estructuras de condiciones, es necesario que el técnico responsable identifique posibles problemas y da instalados. Analice críticamente su repercusión en el desempeño de la estructura, definir sus causas y orígenes y determinar las medidas correctivas y adecuadas a cada problema. Cada estructura es un paciente único, como lo había dicho, cada estructura es único, su patrón de problemas, su patrón de anomalías, sus síntomas. Es distinto, asiste a la edificación a pocos metros, va a ser distinto, su comportamiento es distinto, bien distinto. Todas las etapas de este proceso se presentan en patología estructural, que aborda los conceptos básicos de patología de las convicciones, discutiendo los mecanismos de deterioro, el diagnóstico, cuál va a ser la intervención aplicados a las estructuras de hormigón, a las estructuras de acero, a las estructuras de madera. Como lo había dicho, esta especialidad es una especialidad multidisciplinar, intervienen varios profesionales, muchos profesionales. En el caso de construcciones patrimoniales, intervienen historiadores, antropólogos, intervienen mucha gente para determinar con exactitud el diagnóstico y la terapia exacta para la recuperación de estas estructuras. Pues no me queda más que decir, y no vayamos tan lejos, el por qué colapsó el edificio de Miami. Hay muchas hipótesis del por qué, estando bien, se colapsa. Debió haber habido ya algún estudio, falta de recubrimiento, corrosión, porque la estructura estaba en un ambiente agresivo. Debió haber, debió haber, pero vayas hipótesis que se tardarán. Tardarán en decir qué es lo que pasó, por qué el colapso. Y ingresan en una ingeniería forense. Nosotros somos los que damos calidad de vida, calidad de vida como siempre lo digo, calidad de vida a la población. Nosotros somos responsables ante las decisiones que tomamos. Y no me queda más que el edificio se va a comportar como nosotros lo construimos, más no como lo diseñamos. Queda más que agradecer a los organizadores, éxitos en esta conferencia, a todos los exponentes. Gracias a la Universidad de la Península de Santa Elena. Gracias, estoy eternamente agradecido por el poco conocimiento que se tiene compartir con ustedes en esta linda y hermosa especialidad de lo que es patología estructural. Como yo digo que he frustrado en ser médico, pero soy médico en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en el hormigón. Ser médico en el hormigón. Pues nada más, me queda en agradecerles. Muchas gracias y éxitos.